Muchas gracias. Ya que están aplaudiendo, y como hoy me toca hacer el cierre, esto me da ciertas libertades, no estoy atado al tema, pero no se preocupen, no va a ser muy largo. Quiero que aplaudamos todos, a Lali y a todos los que organizaron este hermoso evento. Yo soy un convencido de que en este tipo de reuniones, con una idea clara alcanza, no hace falta llevarse mucho a la casa más que ver un tema un poco más claro. Con eso ya tenemos un aporte y podemos salir al mundo con otra visión. A mí me ha enriquecido escucharlos a los que compusieron el panel y quiero decir, comprendo el tono de Julio, porque ha sido objeto, él y la ley, de un ataque muy artero y un ataque muy desmesurado, que aprovecha un medio para denigrar a dos personas, a un conjunto de personas y en definitiva a un gobierno. Eso no se hace, eso no se le hace a nadie y menos transformándose en juez y parte de lo que están respondiendo. Por eso este aplauso creo que también puede ser un poco para mitigar el poco o nada dolor que haya ocasionado este ataque. Porque por ahí, cuando te atacan desde esos lugares, lo que te hacen en realidad es ponerte una medalla en el pecho, no provocarte un daño. Yo, retomando un poco lo que decía Gerardo y cambiando el orden de lo que tenía pensado decir, es decir, le digo que en estos ataques que se están produciendo a las provincias, que casualmente son ataques a las provincias donde la oposición pierde, porque fíjense ustedes, si recuerdan, los que inventaron adelantar las elecciones, por ahí algunas constituciones lo obligan, pero en general se adelantaron algunas elecciones para tratar de ir creando un clima que indicara cómo el gobierno se acercaba a un final de ciclo. Y resulta que ganamos en todos los lugares, salvo Mendoza, el único lugar casualmente donde no hubo denuncia de fraude. Todos los otros lugares, con boleta electrónica, con boleta única, con lo que quieran, han sido denunciados de fraude. Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego no, porque ganamos nosotros también, así que ganamos nosotros y eran opositores los... Bueno, también me dice que también tuvimos ese tipo de denuncia. Más refuerza mi argumento. Esto excede, yo creo que trata de instalar, digamos, no está hecho para las provincias, porque no logran conmover los resultados. En Tucumán pensaron en algún momento que podían ganar, pero sabían que perdían y fueron a hacer la denuncia lo mismo. Y en Chaco están resignados a perder y ya empezaron a preparar el clima para decirnos que ahí vive gente de segunda en la patria. Y quiero decir, esto no es la primera vez que pasa en la Argentina. Esta es la tesis básica del Facundo. El Facundo quiso dividir en un personaje a la sociedad y la dividió en dos sectores. La importación y el puerto eran la civilización mirando a Europa. Y el interior que tenía artesanía, producción y caudillos era la barbarie. Esto ya lo utilizaron en el siglo XIX. Están tratando de hacernos creer a los argentinos que vivimos en grandes ciudades que todo el interior es malo, que ahí están los bárbaros, que los civilizados viven acá. No es para ganar en Santiago, para ganar en Chaco, para ganar en Tucumán. Es para ganar acá porque tienen toda la perspectiva, toda la perspectiva de tratar de forzar una segunda vuelta. Porque nos estuvieron diciendo que el peronismo está desgastado, que 12 años de gobierno, que esto, que aquello. Y sin embargo le sacamos 14 puntos al que seguía. Tienen que sumarse todos para estar a menos de 10 puntos. Y ustedes saben que los mecanismos constitucionales son superar el 40 con 10 de diferencia o superar el 45. Y entonces toda esta avalancha de actividad mediática tiende a poner en juicio cualquier resultado que sea más o menos parejo. Pero no parejo en votos. Es decir, que haya que sacar cuentas para ver si la diferencia efectivamente supera los 10 puntos. Si tenemos la mala suerte de superar los 10 puntos por 3, por 4, por 20 centésimas, ¿qué van a decir? Fraude. ¿Y quién va a creer que no existió fraude después de toda esta campaña que vienen de realizando? Yo dije el otro día que el balotaje había sido un invento de Lanuce para tratar de ver si juntaba todo contra el peronismo y le ganaba en 1973 y fracasó. Ellos piensan que ahora tienen esa oportunidad que no les dio Perón en el 73. Nosotros trabajamos con toda humildad, con toda fuerza para que esto continúe, para que la Argentina no vuelva atrás, para que pueda haber una continuidad de los planes y proyectos y para que puedan hacerse las cosas que todavía nos falta hacer en la Argentina porque es cierto, no está todo hecho. Digo, mientras los escuchaba, además de pensar esto, nos están tratando de volver a una mentalidad binaria en donde vemos en el otro a alguien tan distinto que puede ser un adversario o un enemigo y no es así. El problema, como siempre, sigue siendo la falta de igualdad. Lo que pasa es que hay sectores de nuestra sociedad que cuando uno les habla de igualdad, se agarran el bolsillo porque piensan que alguien le va a quitar algo a ellos para dárselo, para crear igualdad. Y la igualdad se crea con trabajo, la igualdad se crea con educación, la igualdad se crea con industria, la igualdad se crea con gobernadores de provincia que trabajan defendiendo los intereses de su provincia y haciéndolas progresar. A mí me consta, porque yo lo he pensado cuando he estado en Santiago, que el pueblo santiagueño es uno de los más felices de la patria y lo expresa en su chacarera. Yo no había visto nunca tanta gente bailar chacarera como la que vi cuando fuimos con Daniel Scioli a la plaza, que nosotros mirábamos de un balcón y una plaza como la Plaza de Mayo con gente alegre que estaba bailando en esa plaza la chacarera. Eran argentinos que no son de segunda, son de primera. Y digo siempre que voy a Santiago, mirando los edificios ministeriales, mirando el museo que tienen frente a la plaza, mirando el foro, yendo a la terminal, viendo el ferrocarril que quiere hacer entre Santiago y la banda Gerardo, que esa provincia tiene la suerte de tener un gobernador que está llevando a la provincia hacia el futuro, a pesar de algunos que a lo mejor no lo quieren, y con una evidencia que pone todos los días en la calle, el Estado está por delante de lo que han podido hacer los particulares todavía. Pero con el Estado los está entusiasmando, los está trayendo hacia el progreso. Esa es la tarea que hombres como Gerardo Zamora hacen en esta patria. Por eso sería muy malo que cayéramos en ese pensamiento binario que nos quieren imponer, en donde sólo la civilización vive en la capital y la barbarie en el interior. Hay que leer nomás las cartas que se mandaban entre sí, los caudillos, las cartas que se mandaban con San Martín, las cosas que decían del desarrollo de la patria, aquellos caudillos para ver que no eran ninguno bárbaro. Las tenían muy claras. Y fíjense ustedes que a pesar del ataque recibido, el 2 de septiembre se conmemora el Día de la Industria por la primera exportación que hizo el país, que fue de origen santiagueño. Entonces tenemos mucho que aprender de los santiagueños y no de enseñarles. Recuerdo también, y estoy fuera del tema que quería tratar, que hay una cosa que está ocurriendo no sólo en Argentina, que está ocurriendo en toda Latinoamérica. Latinoamérica, además de tener, como decía Scalabrini Ortiz, una ignorancia que es producto de una imaginación muy especial, porque alguien imaginó las cosas que debíamos ignorar y las cosas que debíamos saber, también fue dividida con un bisturí entre países para que ninguno tuviera la fuerza necesaria como para hacerle sombra a ningún otro imperio en el mundo. Sarmiento, que fíjense ustedes, lo critiqué recién por lo de civilización y barbarie, había visto que las posibilidades de Argentina y de América Latina son simétricas a Estados Unidos. Dos océanos, si lo cruzaran ferrocarriles, si tuviéramos una industria integrada, si fortaleciéramos el Mercosur, si fortaleciéramos una Sur, tenemos un territorio y una población que sería similar o superior a la de esos países. El problema es de organización. Pero no les alcanzó con eso, con dividir a la patria grande en pequeñas patrias, especulando con que los hombres iban a tener adversidades y que iban a tener enfrentamientos y que eso los iba a mantener divididos por siempre. Solo hombres como Lula, como Néstor, como Chávez, como Evo Morales, supieron pasar por encima de todos esos prejuicios, fortalecer una Sur y volver a hablar en este siglo de patria grande. Pero no les alcanza con eso. Y hoy están tratando de crear división al interior de los países. Que nosotros nos dividamos, nos pongamos con una ONG para cualquier cosa, otra para cualquier otra. Que la Iglesia esto, que el aborto aquello, que están buscando poner, como este tema, de los sistemas electorales provinciales, poner temas que nos impidan pensar en conjunto, que nos dividan, que nos fraccionen. Y en la política, que también estemos o ausentes, fraccionados o peleados. Y es una tarea de todos los políticos que quieran esta actividad, que tengan vocación de servicio para estar en esta actividad, reconstruir los lazos que la política crea, reconstruir las solidaridades y aprender a ver la patria en el otro. Para encontrarnos con los que piensan diferente, para encontrar con los que no piensan igual, pero poder hacer cosas juntos. Hay que, la política tiene que jugar un papel de gran organizadora de la sociedad. Porque estamos en una época en donde los mapas cambian de color, dijo el poeta. Los mapas cambian de color porque hay gente que se está quedando sin patria y que pasan a ser refugiados. Que es una categoría que no tiene ningún, absolutamente ningún derecho. Si no vean el espectáculo de cómo le tiran comida a esos refugiados que llegaron a lo que parecía ser la meca del mundo, la Europa de la cultura, la Europa de la historia que nosotros tenemos tan adentro y de muchos de ellos somos descendientes. Pero bueno, yo no quería hablar de todo esto porque me inspiró Gerardo. Yo quería decir que me gustó de esta reunión el enfoque de tratar de asimilar la actividad económica, la actividad estatal, crearle como una especie de ecología y hacer que la responsabilidad social sea como una, digamos, un restañamiento del daño que pueda producir esa actividad. Me gustó la idea, y digo, la Argentina acaba de hacer por el mundo una tarea ecológica importantísima porque la Argentina logró que 136 países con la abstención de 41 y la sola oposición de 6 creara, propiciara la creación de un sistema para la reestructuración de las deudas de los países emergentes y de los países en el mundo. Esto ha sido un gran triunfo de la diplomacia y de los que trabajan en la economía argentina y los que defienden los intereses de la Argentina en los organismos internacionales. Creo que hay que hacer un poco de historia para entender bien la importancia de este fenómeno. ¿Cuándo empezaron estos problemas? Estos problemas, fíjese usted, y volvemos a la política, empezaron cuando con Clinton los bancos que eran nacionales y estaban regulados nacionalmente sin ninguna regulación internacional salieron al mundo a buscar ganancias, a prestar dinero. Empezaron así. No les alcanzó con el dinero que prestaban y los intereses que cobraban. Empezaron a inventar otros sistemas y lo fueron la secutilización de algún crédito, la venta de otro crédito, la adquisición de algún derecho y llegaron a desarrollar un sistema de derivados que están basados en algoritmos matemáticos que los propios banqueros que los contrataban decían no entender que no sabían de qué se trataban pero le aseguraban que iban a ganar plata y por eso se metían en eso. Esto tiene origen ahí y sin ninguna regulación llegó a un lugar donde, por ejemplo, yendo a a cosas concretas, decía Alí Rodríguez que fue presidente de la OPEP en nombre de Venezuela que en plena crisis del petróleo en los 70 y pico, 72, 73, existía en los mercados de futuro dos barriles de petróleo por cada barril de petróleo real que existía en el mundo. Ese fue el comienzo de los negocios a futuro con las commodities. en la década que terminó en el 2010 el número de barriles de petróleo de fantasía de futuro superaba 18 veces a la capacidad real de producción de petróleo en el mundo. Era una gran burbuja y esa gran burbuja primero estalló con las hipotecas y produjo lo de Lehman Brothers y produjo la caída y después estalló con las commodities. Hoy han caído un 40% en su valor porque se retiró la especulación que había sobre esas commodities. Fíjense ustedes el daño que provocó la falta de regulación la falta de control sobre esas entidades pero fue malo para el mundo y fue malo también para ese sistema financiero porque los que hoy dirigen la economía del mundo y se sientan a planificarlo son los propietarios de los derivados ni siquiera los dueños de los bancos los que venden derivados que a la vez son los que califican si los países entran en LIFOL y no y oh casualidad y oh casualidad los más poderosos del mundo de hoy son varios de ellos buitres como los que refiere esta reglamentación que sacamos en la ONU ayer cuando estuvo Stiglitz que estuvo en el Museo del Bicentenario nos explicaba que como nos habían hecho la cabeza como con los medios te ponen el título la foto te le ponen porque la realidad viene sin título la realidad viene para que uno la interprete ellos tienen el gran privilegio de interpretarlo para millones y lo interpretan como quieren o como les conviene entonces ¿cómo será este poder mediático que cada vez que hubo crisis en lugar de ponerle el nombre de los bancos que habían mal prestado le ponemos el nombre de los países que estuvieron afectados y así tenemos el tequila por México el caipirinha por Brasil el tango por Argentina resulta que en realidad esto me hace acordar a ese cuento que se decía hace unos años atrás que decía si vos le debés a un banco 10 mil pesos tenés un problema ahora si vos le debés 10 millones de mango el problema no es tuyo el problema ya es del banco los grandes bancos la banca internacional nos están haciendo esto no los dejan caer porque son demasiado grandes para caer y es un concepto hoy de la economía con Lehman Brothers rompieron eso y se armó un despelote que todavía estamos tratando de que se solucione pero que quede claro si Grecia le debe a los bancos alemanes no tiene que destruir su patria esquilmar a sus ciudadanos sino que es el banco que prestó mal el que se tiene que hacer cargo si hubiera un banco central del mundo le tendría que decir a los que le prestaban a la Argentina al 20% muchachos ¿cómo van a ganar 20% prestando dinero nada más? y entonces ¿qué queda para el que labura? ¿qué queda para el que produce? ¿qué queda para el que hace esto? tendría que haber existido esa autoridad y entonces nunca Argentina se hubiera endeudado a tal tamaño respecto de su propio producto bruto existen normas al interior que uno para un crédito hipotecario el banco central te controla cuánto le podés dar analizás cuánto tiene de ingreso y al que no te va a pagar no le podés prestar porque existen reglas eso no existe en el mundo no existía en el mundo cuando salieron los bancos a hacer su festival para recuperar y los países centrales mientras tanto en el ruido aprovechan y van haciendo con los países deudores lo que harían con una empresa la agarran ven cuánto van en sus partes se queda cada uno con un pedacito y ahí ya recuperaron lo que tenían es como acá un banco te remató la casa y te quedaste sin nada y el banco recupera su dinero a veces en Estados Unidos hoy no puede rematar y no recuperan lo que tenían prestado en función del valor de esa casa bueno de eso se trata en el mundo cada vez que hay quiebra de los países hay alguien que viene y se apodera de sus bienes esto se hace sin que exista ninguna ley sin que los países tengan ninguna defensa para eso el problema del mundo además de que los bancos actuaron sin regulación es que los países no tienen un sistema aprobado y reconocido de ley de quiebra este fue el problema con que nosotros nos encontramos en el 2005 y que hicimos con la reestructuración del 2005 nos fijamos nuestros propios criterios pensando que fueran adaptables a la legislación de cualquier país del mundo es decir vamos a tratar de hacer un acuerdo con los acreedores vamos a lograr una aprobación de la mayoría de los acreedores que eso obligue al conjunto de los acreedores ponemos el monto que vamos a pagar cumplimos y salimos del problema todo el mundo sabe que nosotros no hemos sido el gobierno del default hemos sido el gobierno que sacó a la Argentina del default nosotros logramos el 93% casi de los acreedores apoyando la reestructuración de la deuda eso si sumamos 2005 y 2010 pero repito el problema que teníamos es que no había ni tribunal ni ley a tener en cuenta pero las reestructuraciones que hizo Argentina fueron absolutamente legítimas en función de que respetaban los principios generales de cualquier sistema concursal o de quiebra de cualquier país del mundo y esto estaba bien reconocido primero por los propios acreedores ¿qué pasó? un conjunto de especuladores que venía haciendo eso bombardeando las reestructuraciones de deuda de otros países encontró la manera tuvo que cambiar leyes en Estados Unidos en Nueva York para poder hacer sin que fuera una violación de sus propias leyes una cosa muy rara que habría que analizar también porque los bonos que compraron los compraron cuando la ley estaba vigente y los quieren cobrar cuando la ley ya no está vigente habría que estudiar y esto sea planteado si no tenemos derecho a que valga la ley que regía al momento que los adquirieron pero ¿qué pasa? el juez Griesa no es un juez imparcial y es más pretende ser el juez de la reestructuración de la deuda argentina y argentina no nombró un juez en su reestructuración hizo la reestructuración y lo bueno es que para que fuera favorable al país tomó el toro por las astas hermanos si no te pude pagar lo que te debía ¿cómo crees que te voy a pagar más todavía? entonces dijimos no no vamos a aplicar la regla que se aplicó hasta el 2005 esto de dame tiempo loco y yo te pago más intereses esa era la fórmula que llevaba a una bicicleta financiera quedaba más grande una bola de nieve que nos iba destruyendo porque iba llevando vida salario sangre pobreza de argentinos adentro dijimos muchachos ustedes vinieron a una timba ustedes esta es una conversación imaginaria no existió en la realidad pero digo es como si hubiéramos dicho muchachos se acabó la fiesta ustedes vinieron con una timba vinieron a una timba cuando vos prestabas al 20 en ese 20 ya habías puesto la tasa de riesgo que vos creías que ibas a tener y entonces perdiste entonces el 20% ese ya contemplaba el premio que vos esperabas si se caía la argentina esa reestructuración se hizo por primera vez en la historia de la argentina y del mundo con una quita y con una reprogramación que tenía que ver con los ingresos de la argentina porque nosotros queríamos pagar a diferencia de otro gobierno que lo que querían era zafar zafar en ese momento total después vino otro gobierno y ya no estoy más y que sea lo que Dios quiera Néstor pensó en la república argentina y en la habilidad la viabilidad de la república argentina no por los cuatro años que iba a estar o los que estuviéramos sino para 30 años de la historia argentina con una deuda absolutamente pagable entonces vuelvo ahora a lo que quería que fuera el tema central de la exposición que se aprobó en la ONU nueve principios básicos para que los países puedan ponerse de acuerdo en una convención que signifique la ley internacional que falta para que no se pueda más tomar de rehenes a los países el primero es muy simple dice bueno el país es soberano puede tener política económica eso dice es lo que nosotros venimos planteando con Angelina en el CIADI porque nos discuten si teníamos potestades como gobierno para si en la Argentina tenía potestades como gobierno no para devaluar en el 2002 eso es lo que se discute en el CIADI este principio especifica que sí que los países tienen derecho a desarrollar su propia política económica miren que que es simple parece una verdad de perogrullo pero eso no está consagrado en ningún lugar en el punto segundo dice está bien pero si hay reestructuraciones que sean de buena fe de buena fe es decir no discriminar entre acreedores no favorecer a unos contra otros no dividirlos para que no tengan ningún poder de negociaciones actuar de buena fe y lo que le das a uno le queda comprometido al último lo que tiene el más grande es igual para el más chico lo que hiciste en el 2005 es igual que lo que propusiste en el 2010 el tercero reclama transparencia ni hablar de ese punto el cuarto dice tiene que ser imparcial no tiene que ser de un interesado de un interesado dentro de los acreedores para digamos favorecerse parcialmente es como una repetición de lo otro el otro pide un trato equitativo es como desarrollo de lo anterior el otro es muy importante porque lo venimos reclamando ante Griesa constantemente la inmunidad soberana de jurisdicción y de ejecución donde yo pongo la posibilidad de que el país establezca qué jurisdicción se va a utilizar y qué en dónde se va a ejercer esa jurisdicción cosa que ningún juez como Griesa pueda meterse a obstruir como obstruye la nuestra las capacidades del país de reestructuración y pago de su deuda y dice el otro el séptimo el séptimo principio dice la legitimidad que implica el establecimiento de instituciones y operaciones relativas a negociaciones o reestructuración que tengan una yo diría más que legitimidad legalidad que es lo que está pidiendo este artículo que se haga conforme a normas públicas no a gusto y piachere de quien está reestructurando el octavo es el que yo llamo es el homenaje más grande que podemos hacerle a Néstor Kirchner en una convención internacional es el principio de sustentabilidad de la deuda ningún país puede ser obligado a pagar más de lo que puede y esa deuda la tiene que pagar en condiciones que le permita crecer para no destruir su propia población eso es lo que Néstor reclamaba déjenos crecer porque los muertos no pagan sus deudas esto consagrado en un principio de las Naciones Unidas por 136 votos 41 abstenciones y 6 votos en contra y me queda el último que las que las decisiones de los acreedores se tomen por mayoría que es lo que estamos sosteniendo nosotros también si superamos en el primer trance el 70% de las adhesiones y llegamos en el 2010 al 93% de las adhesiones eso es ley para todos por eso Argentina hoy no está pagando solo lo que significa el 93% sino que está repositando en el Banco Central los intereses del otro restante 7% esta norma la propició Argentina esta norma fue la que trabajó nuestra Cancillería con Héctor Timmemann a la cabeza con el Chango Zuaín colaborando y con Carlitos Bianco trabajando en la letra fina esto fue lo que fue a defender Axel hace un año a Naciones Unidas y es lo que festejaba ayer ese equipo de argentinos que trabajan por un sueldo argentino que enfrentan por ahí como Angelina a abogados que ganan 500 dólares la hora merecen un homenaje de todos los argentinos porque están defendiendo la nuestra y lo están defendiendo bien bajo el comando de una mujer que tiene una capacidad de decisión que cualquier hombre envidiaría y me avisan acá que me restan 5 minutos no voy a llegar a tanto quiero nuevamente agradecerles y poner un dato color a esta reunión vieron que lindo que es este salón vieron que lindo que son estos salones que amplio todo bueno esto es de todos nosotros no no pero no es una metáfora no es una metáfora no es una metáfora todo este predio todo este predio por el decreto 2.996 del 91 se vendió a un precio vil y no fue pagado un precio vil que no fue pagado se vendió todo por 30 millones de dólares equivalentes de aquella época y no se pagó en su totalidad de modo que este decreto tuvo que ser nulificado por el 2.552 del 2012 para ser recuperado para el patrimonio de los argentinos y quienes vendieron en su oportunidad a precio vil y quienes compraron a precio vil y no pagaron están esperando fijación del día y hora del juicio oral y público porque enfrentan la posibilidad de una condena funcionarios y miembros de la conducción de la sociedad rural argentina digo disfrutemos este lugar que es de todos disfrutemos este lugar que es de todos por eso yo termino termino con un homenaje con un homenaje a la política yo desde joven milito en política por vocación social yo empecé en la política leyendo el volante que me dieron que avisaba que habían matado 19 guerrilleros entreleu yo me acerqué a la política porque me fui a las asambleas de vecinos que se hacían porque se incrementaban las tarifas inusitadamente yo fui a la política porque reprimieron a los empleados municipales del pueblo donde yo vivía y yo creo que desde la política puedo agradecerle a esta patria todo lo que esta patria ha hecho por mí yo vengo de una familia muy humilde pero muy feliz con un padre albañil y mozo para tratar de juntar un salario y una madre que era la bandera y limpiaba casas privadas y gracias a la educación pública y gracias a la educación pública pude hacer gratuitamente la enseñanza primaria la enseñanza secundaria y la universidad y eso me preparó para poder devolverle a esta patria todo lo que me dio es decir vengo de muy abajo y muy arriba no estoy pero no me olvido de donde vengo muchísimas gracias los quiero mucho muchas gracias a todos muy buenas noches